Y pues mira, mira, mira el paisaje Es muy bonito todo Y estamos arriba de un árbol, es muy extraño Es verdad, estamos arriba de un árbol, morita, mira que bonito es todo Cuidado, Timmy, espérate ¡Me tiró, me tiró, me tiró! Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo ¿Cómo lo voy a matar si no tengo arma, morita? Pero, con la mano Pero, ¿de dónde están? ¿De dónde apareció ese zombie? Es imposible Nos están atacando, morita Pero, ¿de dónde? ¿Cómo nos va a atacar? No puede ser posible Es verdad, es verdad Pero si es de día, los zombies no salen de día, Timmy Es verdad, los zombies no pueden salir de día Además, mira el paisaje Es imposible que salgan de día ¿Qué? ¡No! Pero, pero... ¡Morita! ¿Por qué ahora sale un creeper? ¡Ayúdate! Timmy ¡Timmy! ¡Morita! ¡Ahí va! Timmy, vuelve ¡Eh! ¡Hola! ¿Aquí está, morita? No entiendo ¡No habían asesinado a los zombies! No entiendo nada Si estamos acá tranquilos, Timmy Pero, no se están atacando, morita Esa es una invasión ¡Ya! ¡Se sale de abajo, morita! A ver, tía ¡Se sale de abajo! 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 ¡No! 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 ¡Timmy, no tengo spawn, Timmy! ¡No tengo spawn, Timmy! ¡No tengo spawn, Timmy! ¡Corre, corre! ¡Ponlo, ponlo, ponlo! ¡Ponlo, ponlo! ¡Ponlo, ponlo! ¡Ponlo! ¡Timmy! ¡Ponlo, morita! ¡Timi, no! ¡Ponlo, morita! ¡Ponlo, ponlo! ¡Ya! ¡Ya! ¡¿Por qué salen tan rápido estos zombies?! ¡Es verdad! ¡Salen muy rápido! ¡Sí! ¡Dale, morita! ¡Cuidado! ¡Ese creeper los mató a todos, morita! ¡Tranquila! ¡Ay, Dios mío! ¡Me voy a subir a los árboles! ¡Todo vas! ¡Me voy de aquí! ¡Todo está bien, morita! ¡Me voy! ¡No quiero nada contigo, Timmy! ¡Vamos, vamos! ¡Yo te acompaño, morita! ¡Vamos! ¡Vete, porque tú me lanzaste a morir! ¡Me voy! ¡No, mi papá! ¡Me voy! ¡Mi papá! ¡Aquí estoy! ¿Por qué? ¡No te vayas, morita! ¡Espérame! ¿Qué quieres? ¡Yo vengo contigo! ¡No! ¡Quiero amor, comprensión! ¡No, porque tú me estás tirando a los zombies! ¡Que los zombies no sé por qué están apareciendo! ¡No deberían! ¡Verdad, morita! ¡No deberían de aparecer zombies! ¡Ya! ¡No deberían de aparecer zombies, morita! ¡No sé qué está pasando! ¡Timmy! ¡Morita! ¡Invasión! ¡Timmy! ¡Morita! ¡Invasión, zombie! ¡Timmy! ¿Por qué? ¿Por qué te alejaron? ¡Mátalo tú! ¡Mátalo tú! ¡Yo no lo voy a matar! ¡Timmy! Antes de seguir con el video, quería decirles que no se olviden de dejar su hermoso like y suscribirse si aún no están suscritos. También decirles que mi mami Lion sube videos en su canal por si quieren pasarse. Y todas mis redes están en la descripción. Está mi Twitter, mi... bueno, el Instagram de mi mamá y Twitch también, que es donde mi mamá hace directos. Así que a la gente que le gustan los directos de mi mami también pueden pasarse en su canal, en su Twitch, en el Instagram de mi mamá, que sube historias. Y también, uy no, yo a veces de vez en cuando igual subo cosas en Instagram porque pues mi mamá me presta su Instagram y... y eso. Y si aún no están suscritos, suscríbanse y dejen muchos likes. Y en los comentarios díganme qué les gustó más del video o qué video les gustaría ver o cosas así. Eh... ya no los molesto más y los dejo con el video. Muchas gracias a todos los que siempre están ahí apoyando. Y... y... y si tienen algún dibujito o algo bonito que quieran enseñarme, pues mi Twitter está en la descripción y me lo pueden pasar. Y ahí estaré dándoles retweets porque siempre estoy activa en Twitter. Así que... ¡Nos dejo con el video! ¡Timi, Timi, Timi! ¡Timi va a flotar! ¡Timi va a flotar! ¡Timi va a flotar! ¡No! Timi, eres un tonto. Timi, tengo hambre. ¿Qué lo hace, morito? Timi, tengo hambre. ¿Tienes hambre? No debería tener hambre. Sí, exacto. Me voy. Es que morito, cuando aparece un zombi, se tiene hambre. ¿Sabes lo que tengo? No, no sé lo que me dices. Sí, ¿sabes lo que te digo, morito? ¡Mira! Espadas, Timi. ¿Qué? Toma. Espada. ¡No me une, por favor! ¿Por qué? Ah, eso es para protegernos de los zombis. Pero, ya, ¿por qué habrán espadas? ¡Espera! Timi, ¿dónde estás? Aquí, aquí estoy contigo, morita. Tú tranquila, tú tranquila. ¡Timi! ¿Qué todo? ¡No! ¡Pero Timi! ¡Ayuda! ¡Pero Timi! ¡Pero Timi! ¿Por qué no puede? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos, que se puede! Timi, 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 Timi. ¡No te flipes, Timi! ¡No me lanzas a los creepers! Se nos murió Timi. Pobrecito Timi. Pero es que si me lanzas a los creepers, obviamente me voy a morir, morita. ¡Pero te moriste solo! ¡Cállate! ¡Pero! ¡Huyo! ¡Ay, Dios mío! ¡Otra, otra, otra! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pero mátalos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Hurita! ¡Cámate! ¡De 20 espadazos me pega 19 a mí, uno a los hombres! Pero, oye, yo no sé por qué hay esto tan temprano. ¡Sí! ¡Los zombies salen de noche, no de día! ¡Me envenené! ¡Es verdad! ¡Ellos deberían de salir de noche! ¿Cierto? ¿De noche, noche? ¡Exacto! ¡De noche, noche! ¡Ay, se murió! ¡Oh, no! ¡Morita, me has... ¡Pobre Timi! ¡Timí! ¡Ven aquí! ¡Ahí va, morita! ¿Por qué es de noche? ¡Es el lleno de camino! ¡Aquí estoy, morita! ¡Ya! Es como que hay que respirar. ¡Miren! ¡Les enseño a respirar, chicos! ¡Miren! ¡Inhala! ¡Exhala! ¡Inhala! ¡Exhala! ¡Inhala! ¡Oye! ¡Exhala! ¡Tenemos que buscar un lugar donde refugiarnos, morita! ¡Ven, vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Tenemos que buscar donde proteger! ¡Muy bien! ¡Me voy a proteger yo! ¡Porque voy a agarrar madera y me voy a hacer una casa y me voy a proteger de los zombies malos! ¡Ay, Dios mío! ¡Timí! ¡Te salvo! ¡Cómo! ¡No, no, no, Timí! ¡Yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato! ¡Ah! ¿Cómo estás? ¡No te veo! ¡Morita de mi corazón, de mi vida! ¿Dónde estás? ¡Morita! ¡Timí! ¡Aquí estoy, morita! ¡Timí! ¡Ah! ¡Ay, Timí! ¡Hola, ese grito, morita! ¡Timí, por favor! ¡Mila, estás conmigo! ¡Timí, tengo mucho! ¡Timí, tenemos que coger madera! ¡Ven acá! ¡Vamos a agarrar madera! ¡De verdad, de verdad, de verdad! ¡Debemos hacernos una casa antes de que los zombies nos maten! ¡Ven acá! ¡Ay, qué tonta! ¡Sí, sí, morita! ¡Tenemos que hacernos una casa rapidito! ¡Puse otra vez el bloque! ¡No, morita! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Timí! ¡Timí, Timí! ¡Están apareciendo! ¿Por qué están apareciendo muchos monstruos? ¿Por qué está de noche, morita? ¡Ya, pero aparecen muchos, muchos! ¡No es normal que aparezcan muchos! Necesitamos buscar ayuda, morita. ¡No! Necesitamos. ¿Pero qué vamos a buscar ayuda, tonto? Mira, ya tengo para hacer una casa. Mira, mira, mira. Vamos a hacerla aquí. ¡Madre mía, morita! ¿Eres pro survival, me dicen por ahí? Sí, obviamente. Mira, hacemos esto aquí. ¡Madre mía, morita! Eso no me conocía de ti. Quedé sin bloques. Mira, mira. ¡Vamos a juntar! Te escucho más zombies. ¡Timí! ¡Ayúdame a juntar rápido, madera! ¡Aquí estoy! ¡Así contigo, así contigo! ¡Ayúdame, rápido, 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 rápido! ¡Apúrate, púrate, 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 púrate. ¡Ahí está esa madera, mamá! ¡Prita, toma! ¿Dónde está? ¡Mira, mira, mira! ¡Dónde, dónde? ¡Cacá, acá, acá! ¡Pero si no estoy viendo nada! ¡Mira, mira, 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 mira! A ver, dame. A ver. ¡Hala! Esto es de... ¡Madera pa' ti! Siento que no es... No es legit. ¿Sabes lo que te digo? ¡Morita! ¡Morita, yo, 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 pro UHC! ¿Sabes lo que te digo? ¡Ah, sí, claro! ¡Pro UHC! ¡Am legit, morita! ¡No, apúrate y ayúdenme a pasar la casa, rápidote, que vengan más zombies y nos exploten todo! ¡Sí, sí, sí, le hago, le hago, dale, morita! ¡Ay, no puedo pasar nada! ¡Corre, corre, 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 que se aproxima una horda, morita! ¡Pero por qué haces eso de madera! ¡Ay, es tan tonto! ¡Por qué, por favor! ¡Por qué, por favor! ¡Hay que meterle estilo! ¡No, hay que meterle todo, morita! ¡Ya está, mira! ¡Mira, Timmy, ven! Ahora sí nos... Todos sí nos protegemos. ¡Ven! ¡No! ¡Es verdad que he unido! ¡No! ¡Timi! ¡Timi! ¿Dónde estás, Timmy? ¡Timi! ¡Morita, pero si me matas tú! ¡Pero no te he matado! ¡No, yo! ¡Habían zombies! ¡Cállate! ¡Ay, no puedo! ¡Me decía que morita me le yitió! ¿Te le yqué? ¡Timi, ven acá! ¡No seas tonto! ¡Ven! ¡Hazle al techo! ¡Hazle al techo para que no vuelvan a entrar! ¡Ven! ¡Aquí! ¡No tengo materiales, morita! ¡Entra, entra! ¡Entra, entra, entra! ¡Oh, Timmy! ¡Timi! ¡Odio! ¡Se infiltraron, morita! ¡Cuídalo! ¡No pueden entrar! Ahora sí no pueden entrar porque ya estamos protegidos. Tendría que haber un creeper. ¿Te imaginas que haya un creeper y pum, moramos? ¡Eso sí, morita! ¡Uy, te lo imaginas, morita! ¡Sí, tengo hambre! ¡Ese sí nos dañaría la noche, morita! ¡Sí, tengo hambre! ¡Hala, ya hay perros afuera! ¡Dale! ¡Es verdad, hay perros! ¡Hay más perros afuera! ¡Tú dices creepers! ¡Hay perros! ¡Pero! ¡Morita! 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 ¡No! ¿Morita? ¡Morita! ¡Morita! ¿Dónde está, morita? ¡Morita! ¡Morita, morita! ¡Qué ternura! ¡Dile de nuevo! ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué se salió? ¡Morita, morita! ¡Morita, morita! ¡Morita, morita! Pero Dida ha sido tarde! ¡Morita, morita, morita! ¡Morita, morita, morita! ¡Morita, morita, morita! ¡Morita, morita, morita! ¡Que te da la primera vez que me caes bien! ¡Ven aquí, Timmy! ¡Tenemos que irnos! ¡Sí, sí! Nos van a matar al final Tenemos que buscar un refugio ¿Qué? Mira, un soldado Ven, 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 Timmy ¿Un soldado? Pero yo pensé que los soldados no existían Oh, no, 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 Timmy Nos están siguiendo muchos Cuidado, cuidado Yo no sé por qué estamos Corre, Timmy, ven Vamos, Podina, Podina Apúrate Vamos, Power Rangers ¿Soldado? Hola, chicos ¿Cómo estáis? Una pregunta ¿Por qué hay tantos zombies y monstruos? Y nos están Lo que pasa es que estamos en una época del año Donde hay muchos zombies Y eso es lo que es Pero nos quieren atacar y nos quieren matar Mira, mira, mira Yo tengo un refugio por aquí Preparado para todos vosotros Pero tenéis Sí, sí, exactamente Pero muy pocos salen vivos de ahí ¿Y cómo podemos entrar ahí? Mirad Es un pozo Es un pozo secreto Que está ahí en el río Y me estáis tapando Estoy quedando sin aire No, no, din, din, din ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? En el río En el río Ahí en la mitad del río Pero tened mucho cuidado Hay muchos zombies Ok Ya lo tapamos No nos puede decir nada Vamos, vamos De verdad, morita De verdad Vamos, corre, corre, corre Corre el soldadito Corre el soldadito Corre, corre Timi, 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 Timi Morita Oh no, te dije que iba a ser muy difícil Morita No lo digo atentado ¿Qué pasó? Dime Ven Este es el posto Dime, por favor Morita, por favor Morita ¿Qué estás haciendo? Están saliendo muchos zombies Sí, solo parece por acá No vamos a poder entrar Qué extraño Qué verdad Qué raro Qué extraño Qué tonto eres Ay Necesito comer Timi Cuidado Se iba apareciendo en el mismo lugar Morita, cuidado Un zombie, bebé Cuidado, cuidado Timi, por favor Tenemos que meternos ya a esto Corre, corre, corre Ven, ven, ven Sí, sí, sí Tenemos que salvar más de esa vida Vamos Corre, corre, corre Cierra, morita Cierra Estoy cerrado No te mueras No, sí, muérete, morita Muérete No puedo cerrar esto Ya lo sé Jórete, córrete, corre Ya, pero no te pegas No puedo ver Hola ¡Hurlo! Este es el ¿Pero qué es esto, morita? Esta es la fortaleza Subterránea Sana que sana Rana Y no sana hoy Sanará mañana No, no te doy beso Ay, este beso es muy tierno Y muy tonto a la vez Ay, así no viene mi papá Es que lo dijiste como Ah, no te doy beso Me voy Y se dice la vuelta Todo indignado No, no Di modita ¿Cómo? Modita, modita, modita Modita, modita Ay, qué bonito ¿Y qué? ¿Y ahora tenemos que quedarnos Hasta que pase la noche Para poder subir Y poder salvarnos? Eh, supongo que sí Pero yo quiero quedarme aquí Y esa va a ser mi nueva casa No, puedes quedarte aquí Mi nueva casa ¡Sí! Y bueno, chicos El refugio no es No, no No soporta moritas Con ganas de matar a Timmy Así que chicos Si les gustó Dejen su like ¡Hasta la próxima! ¡Bye!